Adonaré, adonaré a mi Señor, yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor. Yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor, yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor. Yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor, yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor, yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor, yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor. Adonaré a mi Señor, yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor. Yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor, yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor. Yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor, yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor. Yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor, yo me iré usando todo para adorarme, adonaré a mi Señor. Su misericordia sobre mí, con toda el alma y el corazón, yo adoraré. Con tu voz no vuelo en asiento, su misericordia sobre mí, con toda el alma y el corazón, yo adoraré. Con tu voz no vuelo en asiento, su misericordia sobre mí, con toda el alma y el corazón, yo adoraré. Con tu voz no vuelo en asiento, su misericordia sobre mí, con toda el alma y el corazón, yo adoraré. Adoraré, adoraré. Adoraré a mí, Señor. Con tu voz no vuelo en asiento, su misericordia sobre mí, con toda el alma y el corazón, yo adoraré. Adoraré, adoraré a mí, Señor, yo me dudaré en su salvo, te amo, para adorarte, conmigo, abuelo, he nacido, asunto, y con el sol de mí. Adoraré, adoraré a mí, Señor, yo me dudaré en su salvo, te amo, para adoraré a mí, Señor, yo me dudaré en su salvo, te amo, para adoraré a mí. Adoraré, adoraré a mí, Señor, yo me dudaré en su salvo, te amo, para adoraré a mí, Señor, yo me dudaré en su salvo, te amo, para adoraré a mí, Señor, yo me dudaré en su salvo, te amo, para adoraré a mí, Señor, yo me dudaré en su salvo, te amo, para adoraré a mí, Señor, yo me dudaré en su salvo, te amo, para adoraré a mí, Señor, yo me dudaré en su salvo, te amo, para adoraré a mí, Señor, yo me dudaré en su salvo, te amo, para adoraré a mí, Señor, yo me dudaré en su salvo, te amo, 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 te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!